hola queridos amigos saludos a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias posibles soluciones para aquellas personas que no les aparecen los filtros de instagram ok para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que son varias posibles soluciones pero antes de ir con esto necesito decirles algo los filtros sólo funcionan en versiones aunque android superiores al 5.0 ok es decir tienes que tener un android con la versión 5.0 o superior de ahí para abajo no te van a servir los en instagram bueno al tener esto en cuenta asegurándonos de ello vamos a ir al menú a play store que no estemos allí en la play store nos vamos a dirigir a estas tres líneas que estamos viendo en la parte super de la izquierda y le vamos a dar donde dice mis acts y juegos cuando estemos allí debemos asegurarnos de lo siguiente acá donde dice actualizaciones a ustedes quizás acá en la parte de arriba en este caso yo tengo donde dice no hay actualizaciones disponibles quizás a ustedes les va a aparecer instagram entonces esta sería la solución de que actualicemos el instagram ok lo actualicemos el instagram porque a veces necesito una actualización y por ende no te aparece los filtros de instagram valga la redundancia si ya tienes si no te aparece ninguna actualización es decir que ya está actualizado el instagram pues vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a nuestro instagram entonces este vamos a la cámara acá en la parte superior izquierda le vamos a dar allí y pues como estamos viendo en la parte de abajo nos aparecen todos los filtros que están totalmente correctamente en precio ok si no les funciona de esta manera pues yo lo invito a ir al menú luego vamos a ajustes luego nos dirigimos a donde dice aplicaciones dentro de aplicaciones no van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular de allí nos vamos por la letra y buscamos instagram lo seleccionamos y vamos a darle donde dice almacenamiento luego de almacenamiento le damos en borrar caché al volar caché entramos de nuevo a la aplicación de de instagram y observamos para el ser problemas de soluciones y no te funciona de esa manera te invito a darle acá donde dice permisos y dentro de permisos este asegurarnos de que tengamos habilitadas estas opciones que estamos viendo en pantalla ok bueno amigos espero que les ha servido esta solución recuerden que tienen que tener la versión 5.0 de android o superior a ellos ok ya que si no te va a aparecer estos filtros dime si te sirvió no te sirvió para tratar de buscar otra solución y ayudarte ok por favor compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instan alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego